¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están? Bien, hoy vamos a visitar un club. Sí, vamos a visitar un club. And we learn all sports we can see in a club. All right, so pay attention. Are you ready? Good. Look at this. We are going to start. Today we learn sports. Can you see here? Sports. Hay un montón de deportes para aprender. Vamos a aprender algunos. All right. We start with the first one. Look at this. He, he plays table tennis. Él juega tenis de mesa. He plays table tennis. Recordemos que como yo tengo he, cuando tenemos he o she o it, al verbo le agregamos la S. Entonces, tengo plays. He plays table tennis. All right. She plays football. She plays football. Aquí también el verbo tiene la S porque la persona es she. Y como les dije antes, con he, con she y con it, the verb va con S. El verbo va con S. All right. All right. We continue. He goes, oh, sorry, sorry. She goes rollerblading. She goes rollerblading. All right. Tiene los patines. Can you see? All right. She goes rollerblading. Acá, ¿qué sucedió? El verbo go, le agregamos la ES. ¿Se acuerdan que recién hace un ratitito les dije que con he, con she, con it, el verbo llevaba la S? Bien. Pero como go, el verbo go, termina con O, a los verbos que terminan con O le agrego la ES. Entonces queda she goes rollerblading. All right. Good. She plays volleyball. She plays volleyball. She does gymnastics. She does gymnastics. Look at this. Sucede con este verbo lo mismo que sucedió con el verbo go. Do, 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 termina con O. Al terminar con O y tener la persona she, ¿qué le sucede al verbo? Excellent. Le agrego la ES. Very good. She does gymnastics. She plays badminton. She plays badminton. He goes riding a horse. He goes riding a horse. How often? ¿Con qué frecuencia? Once a week. Once a week. Una vez a la semana. Once a week. All right. They do karate. Look at this. They. They. Do termina con O. Pero, ¿qué sucede? Tengo en la oración la persona he, she or it. No, 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 no. Entonces, no le agrego la ES acá. Queda como está. They do karate. He goes skateboarding. He goes skateboarding. Do you have a skateboard at home? ¿Vos tenés un skate en casa? All right. He has got one. So, he goes skateboarding. Skateboarding. And now. Tenis. Very good. He plays tennis. Yes. She goes swimming. She goes swimming. Recordemos que le agregamos la ES al verbo. ¿Por qué? Porque el verbo go termina con O. Y la persona que tengo en esta oración es she. Very good. She goes swimming. Ahora les voy a dejar, para que piensen de tarea, estas dos preguntas que les voy a dar. What do they do? What do they do? Pensemos. What sport do they do? ¿Qué deporte hacen? Y el verbo en la respuesta. ¿Cómo estará? Con S, con ES o sin nada. Pensamos. Tenemos la persona they. Okay. And the other one. What does she do? What does she do? ¿Qué hace ella? What sport does she practice? All right. So, estas dos oraciones, se las voy a dejar de tarea. Okay. Try to think. Try. All right. Hemos aprendido los deportes. Y algunas consideraciones a tener en cuenta sobre los verbos y las personas. Bueno, espero que les haya gustado. Y ahora, a practicar y a responder todas esas preguntas. Okay. Bye bye. See you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye.